Un saludo para Adán Estamos en la Plaza del Lanzón, enfrente de la Ciudadela de la Ciudad de México Donde todavía se conserva una tradición que nos llegó de Cuba desde el siglo XIX Y aquí, como podéis ver, es una tradición viva En honor a Cuba, al país que nos dejó el Lanzón, vamos a dedicarle este programa Así que os invito a conocer los sabores de Cuba El programa de hoy nos lleva a la puerta del Caribe, la isla de Cuba Descubrimos la sazón cubana de Casa Habana En el Mamarumba bailamos al ritmo de los Bamba Continuamos con la espiritualidad de la religión Yoruba La frescura del mojito, el sabor de un buen helado y el arte de disfrutar de un buen puro Todo esto en Del Mundo al Plato Comenzamos con el programa de Cuba ¡Gracias! 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 Cuba y México siempre han sido culturas amigas y países hermanos Desde el cine de la época de oro con actrices como Ninón Sevilla Hasta lo más legendario de la música con compositores como Damas o Pérez Prado O con grandes pensadores como José Martí México siempre ha albergado a grandes personalidades de la cultura de la isla Actualmente más de 100 mil mexicanos visitan Cuba cada año Y hay más de 12 mil nacionales cubanos viviendo en nuestro país Llegados principalmente a Mérida desde mediados del siglo XX Llegó la hora de ponerse la guayabera y a comenzar este recorrido con mucho sabor Que ruede el plato Hay muchas similitudes y hay mucha interacción entre estos dos países hermanos Y bueno, pues yo tengo la suerte de tener un amigo que se llama Leo Y tiene este lugar que se llama Casa Habana Aquí vamos a conocer el sabor auténtico de Cuba No solamente en el sabor de la comida Sino en el ambiente y en el gusto por el disfrutar un buen momento Os invito a conocerlo ¿Cómo estás Leo? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido, un abrazo Pues hoy vengo acompañado Ya veo ya que me asaltaron Pero qué bueno que están aquí Bienvenidos a todos Pues nada Te asociaste con las flores Para que veas que son naturales Sí Nada, sabía que venías Sí Y te estoy haciendo un plato Bueno, Yvonne, la chef Perfecto Porque venimos prácticamente a eso Creo que es uno de tus preferidos Donde más se hace es en el oriente del país ¿Y cuál es? ¿Cómo es ese plato? Rabo encendido Rabo encendido Bueno, pues vamos a ver Adelante Yvonne, mira quién te traigo ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Leo me comentó que venías por acá Ustedes entienden Yo me voy a trabajar Muchas gracias Aquí lo tengo Aquí nos vemos Sí ¿Cómo me explicarías tú este plato? Bueno Hoy te voy a preparar el rabo encendido Para dos kilos De rabo de res Me voy a poner En mi gorro Porque Hay gente que no lo sabe Pero todos los cocineros Tenemos un gorro dentro del bolsillo El punto del dorado es importante, ¿verdad? Sí Que nos quede bien sellado Para que las carnes no pierdan su jugo Claro Ya lo vamos retirando Lo vamos retirando Un pimiento morrón verde Un pimiento morrón rojo Le incorporamos la cebolla Todos estos vegetales cortados a la juliana Todo eso es juliana Lo que se hace es el pilita, ¿no? Media cabeza de ajo Sal, pimienta Pasta de tomate Dos cucharadas de pimienta negra Que puede ser sustituida por un chile Por un chile Habiendo elaborado el sofrito Se incorpora El rabo El rabo es muy importante En las cocinas profesionales Le incorporamos Un fondo de caldo de res Le damos 20 minutos 20 minutos Y lo perfumamos Con vino seco Con vino seco Que es típico de Cuba Y la dejamos reducir Por 10 minutos Este plato En algunos casos Se acompaña Con yuca Ah, perfecto Esto es la yuca Que es un tubérculo, ¿no? Esto es un tubérculo Que se hierve Como si fueran papas En agua y sal Y se acompaña Con un mojo criollo Elaborado con cebolla Y ajo Aquí tenemos también a Bárbara ¿Cómo está? Mucho gusto La pregunta a la Bárbara Bárbara es la colaboradora De Ibol Y también una experta En los sabores de Cuba Y ahí tenemos El rabo encendido Lo podemos acompañar Con el típico Arroz con gris Cubano Más conocido Por moros y cristianos Que sería la base De la alimentación Como decíamos antes En Cuba Ya estamos listos Ya estamos Para probar, ¿eh? Para demostrar, ¿eh? Ya me están pidiendo Las tripas Que vamos a probar Vamos a probar Bueno, pues ya estamos Ante el plato Ante el sabor de Cuba Con un plato Con un plato que además Para mí es muy Muy presumible Porque fíjate que yo también Uno de los platos más Característicos De mi cocina personal Es el rabo de toro Es el plato que más me gusta preparar Esa información la tenía Ibon Por eso te hizo Por eso elaboramos ese plato Además acompañado de un mojito Salud Especial Pues nada Al ataque ¿Cómo está? Buenísimo En Cuba es muy típico En la parte oriental Del país Sí, de hecho Esto es de los pocos Platos cubanos De la gastronomía cubana Que tiene picante Pero en este caso La verdad es que El picante está súper equilibrado Bueno, ahí se ve La mano de la chef Sobre todo el tostón Que es el plátano Típico de Cuba Lo tomamos Como la tortilla mexicana Para Como para sopear la salsa Salud Salud Muchas gracias Se dice que el mojito Fue inventado en el restaurante cubano La bodeguita del medio En los alocados veintes Época en que el alcohol Estaba prohibido en Estados Unidos En esos días No solo los norteamericanos Viajaban a la isla Para probar esta bebida Bebida preparada A base de ron blanco Y hierbabuena Con un toque de azúcar Limón y agua mineral O soda La bebida fue un hit Alrededor del mundo El mojito Era un favorito De personalidades Como el escritor Norteamericano Ernest Hemingway Quien acuñó la famosa frase Mi mojito en la bodeguita Y mi daiquirí en la floridita El secreto de todo buen mojito Está en la hierbabuena Cuida que esté fresca Y recién cortada Bienvenidos a Casabana Para que ustedes se sientan En sabrosura Yo les hice una improvisación De cómo hacer el mojito cubano Hoy vamos a decir Cómo es que se hace el mojito Mira cómo te lo explico Aquí a lo cortico Empezamos con una cucharada De azúcar a la medida Luego cinco hojas de hierbabuena Pa' que tú disfrutes de la vida Entonces le echamos Un poquito de limón Mientras yo le sigo improvisando Esta canción Después de eso Echamos un poquito De Ron Habana Club Ahora si se formó el bayú Solo decidete tú Y no podía faltarle El agua mineral Siguiente paso Un poco de hielo Le vamos a echar Y pa' finalizar Lo volvemos a mezclar Le insignia Casabana No podía faltar Que más que yo El animal Bienvenidos al cigarrito Donde el placer Envuelve tus sentidos Podemos partir Desde el descubrimiento De América Con Cristóbal Colón Bueno Este Se da a conocer El tabaco De México al mundo Además Las regiones de Cuba Pues obviamente Las características De la tierra Que tiene Que presenta Las condiciones climáticas Hacen De este tabaco Algo Muy especial De las primeras fábricas Que se Que se Registraron en Cuba Pues fue De un español Llamado Fernando Cabañas Fernando Cabañas Lo registró Más o menos En 1810 Tenemos las marcas Como H. Uppmann Montecristo En 1935 Por ahí más o menos Coiba Trinidad Tenemos Romeo y Julieta Es una marca También de bastante tiempo De bastante tradición Los puros se dividen En dos Tenemos los puros rectos Y tenemos los puros figurados Como en este Que terminan En forma de punta Luego me preguntaban Que qué diferencia Hay entre uno y otro Bueno Lo que pasa es que La forma de combustionar De cómo entra el aire A través del cuerpo Se reduce En la cabeza Y obviamente Realza más los sabores Si Se divide en lo que es Perilla Cuerpo Y pie Los puros se hicieron Para degustarse Desde que lo inicias Hasta que te lo termines ¿Hasta dónde? Hasta donde el puro Te lo permita Hay puros que Conforme va combustionando Pasa el primer tercio Y el segundo tercio Se vuelve mucho mejor Y el tercero No te lo quieres acabar Y te quemas las uñas El humo jamás Se debe pasar Directo a los pulmones Únicamente Se debe quedar en boca Una vez que ya no Lo quieras Seguir fumando Basta con dejarlo Descansar En el cenicero Solito se va a pagar El mamarrumba Es el templo Del ritmo tropical En la ciudad de México Para principiantes como yo O avanzados en el arte de la salsa Aquí no hay pretexto Para no disfrutar De un buen momento De ritmo y sabor Hemos logrado Hemos logrado Conlarnos de los caverinos Para podernos Encontrarnos con Una leyenda viva De la música No solo cubana Sino también mundial Juan Fornel ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Yo tengo una teoría Que siempre la he aplicado Al trabajo mío Bueno, la orquesta ya tiene 43 años O sea que Es decir que tenemos una gran experiencia Cuba en su posición geográfica Cuando en la época de los españoles El comercio De toda América Los barcos estaban obligados A tocar puertos en La Habana La Habana Se empezó a nutrir De esa cantidad De géneros musicales De cultura De comida De todo tipo De manifestaciones Danza Y he tenido la suerte De tener muy buenos músicos Músicos Actualmente algunos Que ya tienen Sus propias orquestas Como César Pedroso Pedro Calvo En fin Bambam Es un nombre Que cuando Iniciamos Iniciamos la orquesta Empezamos a tratar De buscar un nombre Los no sé qué Los no sé cuánto Los no sé cuándo Y yo fui a uno Los que sugerí Dije Bueno cabrero Vamos a hacer Vamos a darle un nombre Que sea Bambam O sea que sea Un golpe De golpe Así que la gente No le cueste trabajo Decirlo Que en definitiva El nombre Lo hace uno Por supuesto Te puede llamarlo No sé No sé La luz O no sé cuántas cosas Te puede llamar Cualquier cosa El problema Es que tú Eres el que haces Ese nombre A través de tu trabajo De tu constancia De los años Y bueno Bambam Ahí está Pues a seguir nutriéndonos A nuestro espíritu A nuestro cuerpo Con ese sonido Maravilloso Sea salsa Sea azúcar Sea sabor Muchas gracias Por alegrarnos la vida A nuestro espíritu Acompañadme a esta heladería inspirada en los famosos helados Coppelia de La Habana. Estoy ahora en el Mercado de Medellín, buscando una heladería cubana. Señor, me permite, quiero que pruebe los helados cubanos. Hombre, tú eres de Eugenio, precisamente te estaba buscando, me gustaste. Bien, bien. Este es de nata, que es el sabor que más se vende. Es muy fácil conseguir el sabor de nata, nada más. Normalmente se usa vainilla, se le mete alguna esencia. Esto es nata, nata. Nata, nata. Tenemos varios sabores que son típicos de Cuba y otros que son tradicionales en todos los lugares. Son helados de crema de leche. Sí, sí. Ese es el secreto. La gente me pregunta, ¿qué le pones? Le digo, no, aquí no hay secreto. Aquí, ahí lo dice mi anuncio. ¿Por qué dirías que traen los sabores de Cuba por medio de tus helados? Todo empieza inspirándome en los helados Coppelia, que eran helados muy cremosos y entonces a todos nos gustaba. La idea fue hacer un helado de crema de leche porque nadie los hacía. Dije, si voy a entrar al negocio, que sea con algo diferente. Empecé a hacer mis pruebas. La ventaja de que soy químico. Todos son ingredientes naturales, ¿no? Sí, te voy a poner un ejemplo. Es de cereza. Perfecto. Este es mi helado de cereza y pasa con la cereza que la pielecilla no pinta. Claro, ¿y no le vas a poner colorante? No le pongo colorante, no usamos colorante. A ver, sabores que nos recuerden y que nos lleven a Cuba. ¿A Cuba? El mantecado cubano. Antiguamente, la base de los helados era el mantecado y entonces se llamaban mantecado de fresa, mantecado de chocolate. Es como una crema inglesa, ¿no? Con huevos, leche. Exactamente. Digo, esta es la receta de mi abuelita y me dijo que no se la dijera nadie. Cuando llegué a México, unos amigos me dicen, te voy a llevar a que pruebes algo delicioso. Las manteadas mexicanas. Ah, no, está bien, vamos. Decía, voy a probar manta, ¿no? Y veo y me preparan leche y una bola de helado, lo ponen en el esquimero y me lo dan. Le digo, ¿me debes la manta? Porque las manteadas llevan manta. La forma de mezclar da resultados diferentes. Le pongo un poco de leche, la base de la manta. Hielo. Esta es la cereza. ¡Guau! Pues cereza, va a ser cereza. No. Pero tengo esta maquinita, que es una máquina doméstica, que me hace un litro y medio cada vez que la uso. La incorporación de aire está en dependencia, si quieres un helado que al final termine muy duro o un helado que termine muy suave, muy espumado. Estos son, en cada uno tengo ocho sabores, mamey, vainilla, café, almendra, el famoso mantecado, chocolate que es tradicional, es de fresa y es de nata, que es el que más se vende. ¿Quieres probar alguno? El de mamey tiene una pinta estupenda. Aquí estamos en los helados palmeiro, aquí con Eugenio que nos está atendiendo maravillosamente y bueno pues recomendaros que si queréis comprobar este sabor cubano o por lo menos interpretado por un cubano, pues aquí en el mercado de Medellín lo vais a encontrar. Hay pocos lugares en el mundo donde sea desconocida esta icónica imagen de Ernesto Che Guevara. El fotógrafo cubano Alberto Corda es el creador de este ícono. Su carrera empieza a finales de los años 40, cuando se interesa en la fotografía con el principal objetivo, según sus propias palabras, de conocer mujeres. Las cosas cambian con el arribo de la Revolución Cubana en los 50's y Corda se convierte en amigo íntimo de Fidel Castro y fotógrafo oficial de la Revolución Cubana. La vida de los trabajadores, los viajes de Fidel Castro por el mundo y los triunfos del movimiento social y político, se convierten en los temas primordiales de su trabajo. Hasta su muerte en el 2001 se mantiene fiel a sus ideales de juventud y no abandona su amada Cuba. Una de las religiones que más crece en México es la religión yoruba, de origen cubano. Popularmente también es conocida como santería. Y ahora en esta ocasión estamos en un lugar de mucha luz y vamos a encontrarnos con el sabor espiritual de Cuba, con su religión. La religión yoruba. Para ello estamos con Andrés y con Lorca. ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Es una religión muy benévola, muy linda, muy conectada a la naturaleza. Esta religión tiene una procedencia africana. Tiene que ver mucho con los egipcios, tiene que ver mucho con la bajada de ellos, con el rey Odúa, que llega al pueblo de Nigeria y ahí sí hizo su templo, su dios. Se especula que pudo haber venido de Egipto, pero lo que llega a Cuba es de Nigeria. Hubo determinada época dentro de estos años de revolución que ha habido en mi país donde estuvo restringida la manifestación religiosa. Hubo un momento en mi vida en que tuve yo un trastorno de salud bastante serio donde acudí a muchos médicos y nunca pude solucionarlo. Y alguien me recomendó acercarme. Y eso me le dio la solución que no me le dieron los médicos. Es una religión que realmente está basada en las fuerzas de la naturaleza. De hecho, todos los dioses significan o tienen influencia sobre la naturaleza. Una deidad está muy conectada con el río, otra deidad está muy conectada con el mar, otra con la montaña, otra con la sabana, a veces hasta con la energía de la vida y de la muerte misma. En las llamadas limpias, que no son más que utilizar el mundo vegetal, su energía, para poder equilibrar la energía del ser humano. Entonces, nos encontramos con una religión que lo que hace es celebrar la vida. Definitivamente. Ese es el concepto, yo creo, más profundo de esta religión. Celebra la vida y te permite a ti celebrarla ayudándote a encontrar la forma de vivirla mejor. Por encima de lo que tú creas, de lo que yo crea, de tu profesión o de la mía, puede ser en mano. O sea, que tiene que ver con la cocina también, ¿no? O sea, se aplica, si uno cocina con amor, perdón, y con ganas de que las cosas salgan bien al final, aunque primero se te queme hasta el agua. Al final consigues hacer unos guisos. De hecho, las santeras en Cuba cocinaban con amor, cocinaban cantando, porque cada edad tiene su comida, tiene su platillo fuerte, tiene su dulce para endulzarte, ¿no? Bueno, pues después de este momento de iluminación, seguiremos con los sabores de Cuba en nuestro programa, en El Mundo al Plato. Bueno, pues ya me ha llegado la hora de cocinar y vamos a tener la visita sorpresa de un buen amigo. ¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué sabores? Mira lo que te he traído, mira. Pues mira como la tostonera. Y con eso puedes hacer mucho, porque tú eres muy creativo. Se te van a ocurrir millones de cosas. Fíjate que nos va a servir para la receta de hoy. Ya. ¿Vas a ver lo que vamos a hacer? No, con eso va a ser mucho, ¿eh? Vamos a la cocina. Nos vamos a divertir. Hoy vamos a referir el sabor de Cuba a ver si nos sale bien. Tenemos aquí un testigo, además un testigo de lujo. Bueno, ya probé esto y está buenísimo. Pues lo que he hecho es repetir el rabo encendido y vamos a hacer unos plátanos rellinos de rabo y luego ya iremos improvisando. ¿Me los vas cortando de este tamaño? O sea, no hay que coserlo tanto por dentro, porque como después los va a volver a freír. Cuando están más verdes sí hay que darle, cocinarlo bien. Oye, muchas gracias por el detalle este de la tostonera, ¿eh? Voy a volver a prender esto. Esto de arriba. Tapadito. Ahora le quitamos el plástico. Lo vamos a dejar así, porque luego lo vamos a cerrar. Y le voy a ir quitando la carne al rabo, de forma que los trozos salgan lo más enteros posibles. Detalles diferentes, pero que al final llegan a lo mismo, ¿no? Lo ponemos en la tapita y ahora hacemos como una bolsita para darle forma. Esto lo vamos a refrigerar, lo vamos a enfriar. Mientras tanto, repetimos la operación. Le quitamos la parte de arriba. La parte de arriba, si la ponemos. Exactamente. Próximamente en Casa Habana, los tostones rellenos de rabo encendido. Lo tapas. Nada más, si te fijas, mira cómo queda la tapa. Claro. La tapa queda súper, ¿no? Y después congelado, lo freímos. Exactamente. Aquí tenemos los tostones rellenos. Mientras están en el refrigerador, hacemos la guarnición. El arroz más mati, que no sabía realmente cuánto tiempo llevaba para cocer, y lo herví para una ensalada, pero lo herví de más. La idea es que el arroz esté pasado. Si el tiempo de la cocción del arroz se va a 20 minutos, 22, pues lo coces 25 minutos. Y eso lo rellenemos de frijol. Y le vamos a poner otra capita de arroz encima. Hay que presionarlo, ¿verdad? Lo presionamos un poquito, sí, sí. Vamos a meter esto al horno durante unos 7 minutos para que se nos dore por fuera. Está perfecto. Vamos a quitar el... ¿Esto qué es, Pablo? Harina de amaranto. Amaranto era la... Le llaman la comida de los dioses, ¿no? Esta receta está quedado fusilada en este momento. Nos está quedando, nos está quedando. Porque además, como todas las recetas que presentamos aquí en Del Mundo al Plato, son hechas al momento para nuestros amigos y para que las compartan con nosotros. A ver. Increíble, y qué rico huele, porque le sale el olor del plátano pintón, que no lo tiene el plátano verde, tanto como el pintón. Con permiso. Esto va perfecto, ya harás. El arroz del horno, ¿ves? Los flancitos. Ya. Y ahora lo estamos friendo. Y qué bonito quedan, ¿eh? Mira, ahí vas. Lo vamos a rebautizar en el plato. Lo vamos a llamar tambores de plátano fritos. Yo creo que la salsita por encima. Qué bonito. Qué bonito quedan tus tambores. Y le vamos a poner el arroz frito. Le vamos a poner una hojita de menta. Un poquito de una reducción de vinagre con vino. Con la yuca hemos hecho este papel. Esto que tú hiciste, sí me pareció increíble, ¿eh? Yo creo que se lo podemos echar ahí. Esto está increíble. ¿Te parece? Pues aquí tenemos los tambores de plátano rellenos de rabo encendido. Vamos a probarlo, ¿no? Lo tenemos en blanco y negro. A probar esta maravilla, ¿no? A ver qué me dices. ¿Alguna corrección? Ninguna. Esto es la nueva cocina cubana. Has hecho un aporte buenísimo. Está increíble. Además, lo que te comentaba, que tiene absolutamente todo lo que comemos en la comida cubana, que normalmente mezclamos casi todo, ¿no? Tenemos los frijoles aquí, tenemos el arroz. Está muy bueno, de verdad te felicito. Es un plato que debe entrar, no sé cómo se hará eso. Tú sabrás mejor cómo poder poner este plato dentro de la gastronomía cubana. Que sepan que esto parte de esta idea, de que convivamos y conozcamos y sepamos saborear realmente la cultura de otros países, en este caso Cuba, pues muchas gracias. Gracias a ti. Sí, sí te sabe a Cuba, más o menos. Totalmente. Por Cuba y por nuestros amigos, que han conocido un poquito más de Cuba. Gracias. Aquí en vuestro plato, en el mundo al plato. Gracias. 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 Gracias por ver el video.